La segunda princesa de la noche Vamos a elegir ahora la segunda princesa de la noche. Así es. Ella es... ...de Ecuador. Mayorí Ceballos, de 24 años de Guayaquil, es la segunda princesa. Ahora nos vamos a la absoluta ganadora, Miss Fox Sports 2010. Nos queda la venezolana y la boricua. De Puerto Rico. ¿Quién gana, Venezuela o Puerto Rico? Señoras y señores. Los nervios están a todo lo que da. Así es. Vamos a elegir la ganadora. ¿Están listas, chicas? Y la ganadora es... ...de Puerto Rico. Ella es Vanessa Deroide, de Puerto Rico. Tiene 23 años, graciosa, sensual. Le gusta cantar, le gusta bailar. Muchas felicidades. Le gusta hacer. Las flores son para ti. Gustazo. Muchas suertes. Vanessa Deroide, señores. Apenas 23 años, en la nueva reina de Fox Sports, recibida aquí en Miami. Dereide. Sisona porque la verdadza es una nueva reina de metal. CC por Antarctica Films Argentina